Emanuel Neuer es uno de los artistas argentinos más populares del momento. Como líder de la banda de cumbia que personajes demostró su talento innato para la música. Gracias a su voz tan característica se ha convertido en uno de los cantantes favoritos del público. Además, la capacidad de Emanuel Neuer para adaptarse a diferentes ritmos y su carisma natural lo transformaron en un verdadero icono dentro de la música popular argentina. Canciones como Ya no vuelvas, junto a la conga y la cra, o un finde, con FMK y Big One, ya son hits virales y no paran de sonar en todos lados. Sin embargo, el género urbano no es su único fuerte. A través de las redes sociales de que personajes el grupo publicó un cover de Rapsodia Bohemia, la famosa canción de la legendaria banda de Rock Queen. Tras dar su primer show en el Movistar Arena, Emanuel Neuer decidió sorprender a su público con un cover muy especial. De esta manera, el cantante interpretó el famoso hit de Queen, en una versión en español durante un show en vivo para su público. El vídeo completo fue publicado en su canal de YouTube y en las redes sociales del grupo. Allí, cientos de usuarios dejaron sus comentarios y devoluciones. Queda para la historia esto, nadie se atrevió a hacer su versión como lo hicieron ustedes, lo único malo es que termina, alguien más con piel de gallina, fueron algunos de los mensajes del público. Sin embargo, un comentario en particular se llevó todos los, me gusta, y respuestas. Una usuaria de Instagram decidió compartir su reacción en la publicación y causó furor. Tengo 55 años, vi a Freddy a mis 13 y ya era super fan y sigo siéndolo. Siendo una señora grande ya torcí la boca cuando alguien me dijo, un tipo cumbiero cantó Rapsodia Bohemia. Yo, preparada a criticar, busqué y te escuché. Pibe, no puedo más que felicitarte, escribió. Por último agregó, gracias por hacerle conocer a la nueva generación esta maravilla. Seguí, porque tenés todo para hacerlo. Tu seguridad y afinación sorprende. Que nunca nadie va a alcanzar a Freddy es innegable. Pero no por eso tienen que dejar de interpretarse sus temas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.